Le saludamos desde la plazoleta Eduardo Humana Mendoza, nombrada así en homenaje al defensor de derechos humanos asesinado el 18 de abril de 1998. En el capítulo anterior nos preguntábamos cuál es la verdad que vamos a recordar después del momento histórico que estamos viviendo. La verdad oficial o la verdad histórica. La verdad de las víctimas o la de los victimarios. Hoy en Colombia existe una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuáles son sus límites? ¿Sus alcances? Hoy se los contaremos. Bienvenidas y bienvenidos. La comisión de la verdad tiene como objetivos esclarecer lo que sucedió en más de 60 años de conflicto armado y violencia sociopolítica. Pero también que se reconozca a las víctimas, que se sepa quiénes fueron los responsables y que la sociedad en su conjunto entienda lo que sucedió para promover la convivencia en los territorios y para que no se repita. Yo sé quién me mató. ¿Alguien sabe las causas? ¿Por qué no hay justicia? ¿Cuál es la verdad que se quiere ocultar? ¿Por qué el Estado protege a mis asesinos? Estoy aterrorizado. Quien nada debe, nada teme, expresó Clirio II Graciano a su esposa cuando ésta le comunicó que hacía parte de una lista que tenía un teniente del ejército y que la había dado a conocer a una amiga de ella que era amante de éste. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición está integrada por 11 personas. Este comité fue creado en el Acuerdo de Paz y allí se estableció que estuviera conformado por delegación de cinco espacios, por un delegado del Comité Europeo de Derechos Humanos, del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema de Universidades Públicas, un representante de la Corte Suprema de Justicia y un delegado del Centro Internacional por la Justicia Transicional. Este comité tuvo la función de recopilar las hojas de vida, hacer los estudios, realizar unas entrevistas que fueron públicas y seleccionar a las personas que finalmente conformarían la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. El 3 de mayo del 2000 se emitió un comunicado desde Segovia, decía SOS, van a matar a Ramiro Zapata. Con el interés de comenzar algo nuevo en Segovia, en ese momento se estaba desarrollando la propuesta del movimiento pedagógico orientado por FECO y Adidas y la consigna era vida con dignidad. Estaba en un billar donde acostumbraba, cuando lo requirieron, venga, acompáñenos, salió. No hizo repulsa, lo que hace es enfrentarlos a ellos, según contó el conductor del vehículo que los transportaba. Les dijo, si vienen por mí, mátenme, pero no vayan a tocar a más gente, a los compañeros no nos vayan a hacer nada. Si volvieran a hacer, haría lo mismo. Ramiro murió con toda su gallardía, con toda su dignidad, con toda su personalidad que lo caracterizó. No se doblegó. A partir de ese momento, la voz de la denuncia se fue apagando. Todo se fue apagando. Todo se fue apagando. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un órgano creado por el Acuerdo de Paz y en el mismo Acuerdo de Paz se establece cuáles son las condiciones para su conformación. Por ejemplo, se establece en el Acuerdo de Paz que la Comisión debería tener o respetar una equidad de género en su conformación, es decir, que la mitad de sus integrantes sean hombres y la mitad mujeres. Esto se respetó en el procedimiento de esta elección. Igualmente, en el Acuerdo de Paz se establece que las víctimas podrían postular personas para que integraran la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y se establece que debe respetarse el componente étnico, el cual, en efecto, se reflejó en la composición de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Por primera vez, tenemos una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia en la que hay integrantes de comunidades étnicas y afrodescendientes. Esto es muy importante porque refleja de mejor manera la composición del país. Esta nueva composición refleja otras disciplinas. En esta Comisión de la Verdad hay personas cercanas a la historia, a la sociología, hay personas con experiencia en psicología, por supuesto, también hay abogados, pero es una proporción menor. El presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es el padre de Jesuita Francisco de Rú, quien ha hecho un aporte muy importante a la construcción de paz en el país, en su trabajo con comunidades. Cuando hablamos de víctimas, se nos vienen a la mente imágenes diversas de desplazamientos forzados, masivos de personas desde sus lugares de origen, ataques contra poblaciones, secuestros, mutilaciones, desapariciones forzadas, asesinatos, todas imágenes que golpean y conmueven. Sin embargo, no todas las víctimas en Colombia han sido objeto del mismo trato, ni todas han recibido la misma solidaridad de la sociedad. Las más invisibles han sido, históricamente, las víctimas de crímenes de Estado. ¿Quiénes son las víctimas de crímenes de Estado? Bueno, yo creo que esto es así porque desde una perspectiva histórica no podemos hablar de una única causalidad en lo que ha sido la violencia durante cinco décadas en Colombia. El conflicto armado, por supuesto, produjo unas víctimas que fueron dentro de la dinámica propia de la confrontación entre el Estado, sus fuerzas militares y la insurgencia. Pero por fuera de esa confrontación se han generado también una serie de víctimas que son producto de otros fenómenos, como lo que hemos denominado la violencia sociopolítica. Esta violencia sociopolítica nosotros la entendemos como aquella que proviene principalmente del Estado y que tiene una finalidad específica. Esa finalidad es acallar las voces de personas que han pensado diferente principalmente, de estudiantes, de personas de partidos políticos de oposición, del movimiento social y más recientemente de las mismas víctimas. Y ese, por supuesto, es un fenómeno que se diferencia en lo sustancial de la dinámica de la confrontación armada. Y adicionalmente hay un fenómeno que también tiene una naturaleza política y lo vemos, por ejemplo, en los mal llamados falsos positivos, que son casos en los cuales personas que pertenecen al Ejército o a las fuerzas militares se llevan a unos jóvenes de municipios o de barrios vulnerables y se les llevan simplemente porque son personas vulnerables para presentarlas como resultados operacionales y muertos dentro de esa lucha o esa confrontación. Pero se explica principalmente, como te digo, por esos actos de discriminación. Hay que hacer historia y recordar que no solamente son mil noventa y cuatro dirigentes sindicales asesinados, sino que a lo largo y ancho del país se han asesinado a más de trece mil quinientos dirigentes y en los últimos años a más de tres mil quinientos dirigentes sindicales de este país. Hablamos de una diferenciación porque hoy precisamente se quiere dar a entender a la sociedad colombiana que toda esa persecución al movimiento social hizo parte del conflicto armado, desconociendo que detrás de la violencia política estuvo el Estado, estuvo en sectores de la élite política, económica, militar, de élite locales y regionales y que no hizo parte del conflicto armado, sino que el conflicto armado se usó como una especie de cortina de humo para poder desplegar esta persecución sistemática contra el movimiento social y popular. Inicio con el caso de Isidro Caballero Delgado, que fue directivo sindical del SES y que fue desaparecido junto con María del Carmen Santana por unidades de la quinta brigada base militar Morrison en ubicación cercana al municipio de San Martín. Y esto se da en el marco de en el año de 1989, recién había pasado el paro del nororiente colombiano en donde las comunidades estaban reclamando lo que siempre reclaman, el agua para la escuela o para la vereda, el profesor, el arreglo de la carretera. En esa época inclusive que no se había privatizado la telefonía para la vereda, la energía eléctrica, en fin, lo básico. Eso es lo subversivo que entraron a combatir tanto las fuerzas militares como su engendro, los paramilitares. Pero por lo menos quedaron declaraciones como la del soldado en la época Gonzalo Arias Alturo que manifestó que en la base Morrison había tenido lugar una reunión a la que asistieron miembros del ejército, entre ellos un capitán y el entonces propietario de la hacienda Riberandia, situada en el municipio de San Alberto, en la que se trató sobre el secuestro de Isidro Caballero y María del Carmen a la costa. Ellos los retienen un 7 de febrero y manifiestan que al 9 de febrero ya los habían asesinado. Después declaró que tras su detención, ambos fueron entregados por la patrulla militar a los paramilitares de Juancho Prada que operaban en la hacienda Riberandia, donde se creía, los torturaron, los mataron con arma de fuego y los enterraron en fosa común. Ocho años después, prácticamente, ocho o nueve años después del homicidio, que un ex miembro paramilitar, Alfonso Jesús Vaquero Agudelo, afirma que el comandante de la quinta brigada había ordenado a los grupos paramilitares que operaban en el área de competencia que perpetraran homicidios selectivos, que no hiciéramos masacres, sino muertes selectivas, que únicamente se matara al líder de la guerrilla que tuviera en cada zona, porque era más fácil controlar el escándalo y que él estaba en condiciones de apoyarnos con armas, municiones y para nuestra organización, siempre y cuando se hicieran las cosas, como él decía. Eso está citado en el fallo del Consejo Superior de la Judicatura de julio de 1997. No podemos nosotros poner a todas las víctimas como un producto, como un resultado del conflicto armado interno, si nosotros vemos las cifras, y cifras oficiales, no cifras que han documentado el movimiento de derechos humanos, o el movimiento de víctimas, vemos que la mayor victimización se encuentra en la violencia política, en cuáles fueron los procesos sociales exterminados, dónde estuvo la acumulación y el despojo de tierra, y vemos que por lo menos el 82% de los crímenes cometidos en Colombia hacen parte de esa violencia política. Esto es de gran importancia para las víctimas, pero también es de gran importancia para el país, porque esclarecer estas verdades nos va a permitir construir esa paz estable y duradera. ¿Por qué? Porque al saber quién ha estado detrás de esta política de persecución, va a permitir que las estructuras se puedan desmontar, que podamos depurar organismos de seguridad del Estado o fuerzas militares que estuvieron detrás de los crímenes, porque así podremos señalar a quienes usaron la violencia para mantenerse en el poder político. La página de la parapolítica no ha pasado. Fue importante establecer que hubo nexos entre el paramilitarismo y la clase política de este país, pero no es suficiente porque hoy se ha reciclado en el Congreso de la República, hoy siguen controlando muchos poderes locales y no ha terminado. Entonces, esto es importante no solamente para la verdad histórica, no solamente para que la sociedad colombiana entienda y comprenda qué pasó en Colombia, sino también para poder desmontar esas estructuras detrás de esta criminalidad y poder establecer verdaderas garantías de no repetición. Es a través de la palabra que vamos construyendo verdad. Y en la medida en que vamos construyendo verdad, vamos construyendo memoria, que en este caso la memoria está representada por todos estos fragmentos, ¿cierto? y de luz, que son como espacios fragmentados que se van tejiendo, ¿cierto? para construir espacios grandes de memoria. Bueno, hay varias propuestas y recomendaciones que las víctimas hemos formulado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. La primera, por supuesto, es que esperamos que acoja esta propuesta de diferenciación y que entienda que hay un fenómeno de multicausalidad en la violencia de estas cinco décadas. Y nosotros consideramos que esto es sumamente importante porque eso debe tener consecuencias frente a las garantías de no repetición. Nosotros en ese sentido formulamos también otra recomendación y es que se cree una instancia de garantías de no repetición para que se construyan de manera conjunta con la sociedad civil. Pero al mismo tiempo es relevante que estas garantías de no repetición estén articuladas con la diferenciación porque es diferente que no se repita un fenómeno de violencia relacionada con el conflicto armado. Frente a eso bastaría o uno diría que sería importante el desmonte de los aparatos criminales pero también es importante que se desmonte la violencia sociopolítica y en eso estamos hablando de un desmonte de aparatos criminales pero también estamos hablando de un cambio en la naturaleza misma de la fuerza pública. También consideramos de vital importancia y esto aún más en un escenario en el que se debilitó la JEP frente al juzgamiento de empresarios y de terceros que promovieron el paramilitarismo que es de vital importancia que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad se centre en el rol de civiles y de personas que agenciaron el paramilitarismo en Colombia especialmente el rol de las empresas. Las comisiones de la verdad han significado verdaderos hitos en sus sociedades cuando comienzan su labor, han generado gran expectativa pero también interrogantes sobre sus alcances. ¿Cuáles pueden ser los límites de una Comisión de la Verdad? Hay algunos límites que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Un primer límite que es importante tener en cuenta es que no es un órgano judicial significa que no puede asignar responsabilidades y mucho menos responsabilidades individuales. No puede decir si determinada persona violó derechos humanos o cometió infracciones al derecho internacional humanitario. Esta es una labor que se delega en los jueces y en el caso del sistema integral, en el componente judicial del sistema que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Un segundo límite que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es que si bien va a ofrecer una explicación integral del conflicto, en su mandato se señala que se referirá a responsabilidades colectivas, no responsabilidades individuales. Es así como ofrecerá explicaciones generales de causas, instituciones, acciones que pudieron incidir en la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos, pero no asignará responsabilidades individuales. En tercer lugar, hay una limitante que se establece a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y es su tiempo de funcionamiento. La Comisión de Esclarecimiento tiene unos meses para su preparación y culminada esta va a funcionar durante tres años. Es decir, no es una comisión que va a estar allí durante las próximas décadas o para seguir conociendo de violaciones a derechos humanos. Tiene una responsabilidad de mirar hacia el pasado, no hacia el futuro. Pero pues tiene una limitación y es que está conformada por seres humanos y no tenemos la posibilidad de abarcar todo el conocimiento histórico durante tantos años. En un estudio que hizo Francisca Garretón sobre más o menos siete casos, si hay algo de común en los siete casos de Comisiones de la Verdad es que en todos ellos hay lo que se llama una transición a la democracia. Independientemente de la profundidad o del significado de tales transiciones a la democracia, lo cierto es que hay un cambio, hay un cambio histórico, hay una redefinición de las relaciones de poder. Obviamente lo que se quiere en un país cuando se le pone fin a un conflicto es precisamente tratar de encontrar esa verdad, de socializar esa verdad y que esa verdad tenga el poder histórico de que la gente se vea reflejada en esa verdad, que la gente se avergüence de esa verdad, se avergüence de que aquí tuvimos más de siete millones y medio de desplazados, desaparecidos, que aquí se le mató a la gente por pensar diferente y entonces lo que queremos es que esa verdad sea sanadora, que esa verdad haga que todas las generaciones actuales y futuras se comprometan para que no se repita lo que ocurrió. Esa verdad se tiene que traducir en poemas, en cantos, en monumentos. Yo creo que el desafío de la verdad es lo que esperan todas las víctimas en Colombia. Las víctimas son muy generosas, las víctimas no piden grandes condenas, cárceles, las víctimas lo que piden es que se sepa la verdad, por ejemplo, de que su hijo lo mataron y no era un guerrillero y de que a ninguna otra mamá le vuelvan a matar a su hijo. Ellas lo que quieren es la no repetición. Entonces necesitamos una verdad histórica que nos permita reconciliarnos, que nos permita lograr casi que un pacto por la verdad de lo que ocurrió y de lo que nunca más debe volver a ocurrir. Cuando en 1990 nos constituimos como Comité de Derechos Humanos de Segovia, había, hacía un año larguito, había pasado la masacre de 46 civiles y nos organizamos los educadores acudiendo al llamado de la hermana Estelia Manjarres. Nos dimos a la labor de formación, de denuncia y de acompañamiento a las comunidades cuando salían de los territorios a buscar protección y también a buscar mejores condiciones de vida como los centros de salud y las escuelas. Es importante hacer ejercicios mucho más generales que permitan ayudar a los trabajos de la Comisión. Ejercicios que permitan avanzar en reconocimiento de patrones regionales, patrones de agresión, tener en cuenta que la Comisión tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, en el mismo Acuerdo de Paz se señala que tiene que hacer una profundización sobre los impactos de la violencia en las mujeres, tiene que hacer una profundización sobre los impactos de la violencia en niños y niñas, tendría que tomar en cuenta los efectos de la violencia en los derechos económicos, sociales, culturales, tiene que hacer una valoración de los impactos de las violaciones en el ambiente, pero también se le asigna una función especial de tomar en cuenta cuál fue el papel del conflicto armado en la democracia, en el sistema de partidos. E igualmente, en algo que marcó la violencia política en Colombia y es el paramilitarismo. ¿Qué piden las víctimas? Finalmente, que aparezcan sus seres queridos, que les cuenten en dónde están enterrados para ellos poder desenterrarlos y darles un entierro digno, que se acabe esa desesperanza en donde una madre toda el resto de su vida se la pasa esperando que aparezca de un momento a otro su hijo. Nos parece que lo importante de este proceso es que las víctimas sí logran identificar qué fue lo que les pasó, por qué les pasó y quiénes son los responsables de estos crímenes, así sea en genérico. Es decir, la gente sabe que en el pueblo o en la vereda o en el barrio quien cometía los crímenes o quien los realizaba era, por ejemplo, el comando de la policía. O el ejército en operaciones especiales. O la gente sabe quién capturaba ilegalmente a las personas. Y en muchos casos se logró procesos de identificación de estructuras criminales. Ha sido muy interesante encontrar que en muchos casos quien ha realizado eficazmente la investigación no ha sido la Fiscalía General de la Nación, sino han sido las víctimas. Las víctimas se convierten en investigadores de sus causas en búsqueda de testigos, incluso arriesgando su vida, adentrándose en la sede incluso de policías, de policiales y militares para encontrar esas pruebas. Es realmente loable y digno de rescatar para la historia de este país lo que ha sido el rol de las víctimas como investigadores para avanzar en sus procesos judiciales. El caso de Guillermo Paso Lascarro, dirigente sindical del municipio de Puerto Vilches. El 5 de julio pasado habían sido detenidos dos estudiantes miembros del equipo de fútbol del colegio que trabajaba Guillermo por la policía. De modo que el 8 se dirigió a las instalaciones de la comandancia de la policía a mediar por la liberación de los muchachos. Guillermo se sentó, tal como posteriormente uno de sus familiares lo manifestó en un excretario cercano al del comandante del puesto y observó la lista de nombres de personas que habían sido asesinadas en esos días en circunstancias desconocidas y los de otras más que luego correrían con la misma suerte. El comandante a darse cuenta de que Guillermo había visto casualmente la lista lo defendió diciéndole que era un comunista y que saliera del despacho. Luego, Guillermo se dirigió a la farmacia del pueblo llamada La Magdalena que queda sobre el puerto donde siempre habitaba una fragata de la Armada. Se sentó en un taurete para leer la prensa cuando llegaron dos individuos vestidos de civil con armas de corto alcance le proponaron 15 disparos que le produjeron la muerte instantáneamente. Los dos hombres se fueron camino hacia la comandancia de policía que estaba en una cuadra de la droguería y solo una hora después del asesinato se hicieron presentes algunos uniformados en el sitio del homicidio. Para que no haya impunidad hay que tener memoria, hay que construir memoria. Esto es una forma de resarcir la dignidad de las víctimas de este conflicto. Además porque la verdad no solamente le sirve a las víctimas, la verdad también le sirve a los victimarios. Es una forma de liberarse también ellos de todas esas atrocidades que han venido cometiendo en todos esos años de conflicto en este país para construir nuevos imaginarios en este país, nuevas estéticas que tienen que surgir de todo este proceso. El colocar en el centro las víctimas ha servido para que de manera similar a los otros países de América Latina se recurra no solamente a la teoría de los dos demonios, sino a la teoría de que todos somos culpables y que es una cuestión cultural. Y entonces si deponemos la cultura de la violencia y de la agresión y la reemplazamos por la cultura del amor y de la paz, eso se habrá resuelto. Es decir, esa será la nueva funcionalidad de lo que llamamos la verdad en un contexto que no se ha podido cambiar. Vamos a pedir a los comisionados que se acerquen. Esta maleta simboliza nuestros días, de nuestra niñez, este cuaderno, 1.094 muertos registrados, sabemos que son más, pero también es muy triste pensar que cuando ya teníamos las piezas gráficas con 1.093 tuvimos que mandarlas a cambiar esta semana con un 1.094 y queremos que pare. Dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación ni justicia si no hay con verdad. Los que llegaron primero, los que llegaron primero decían cosas, como tú, te defiendo del gobierno, te defiendo del gobierno, yo olvido tu ingratitud.